El área de salud de Guatemala Central dio a conocer que también van a habilitar varios centros de vacunación que operen durante el fin de semana para que las personas que trabajan durante toda la semana, es decir, de lunes a viernes, puedan acercarse sábado o domingo a solicitar la vacuna. El área de salud Guatemala Central tiene a cargo 19 centros de vacunación ubicado en las diversas zonas de la ciudad de Guatemala. Los mismos funcionan de lunes a viernes, sin embargo, los fines de semana el personal de salud realiza turnos rotativos para abrir de tres a cuatro centros, es decir, que las personas mayores de 50 años tienen la posibilidad de llegar los siete días de la semana a los respectivos puestos de vacunación, pero si laboran entre semana también tienen la oportunidad de inmunizarse los fines de semana. Sí, claro, entre lunes y viernes prácticamente los 19 puestos de vacunación que tiene la ciudad de Guatemala funcionan en horario de ocho a catorce horas y los fines de semana vamos variando con diferente tipo de puesto de vacunación que permanecen abiertos sábados y domingos, siempre en el mismo horario de ocho a catorce horas. Para este fin de semana tenemos el Parque Erick Barrondo en la zona 7, el Salón Comunal Madre Dormida en Betania también en la zona 7, en Canalitos en la zona 25 y en el Paraíso 2 en la zona 18. Esto hoy sábado y domingo. El próximo fin de semana estarán trabajando el Polideportivo Gerona en la zona 1, la Alcaldía Auxiliar La Barreda en la zona 18 y el Salón Municipal Los Pinos en el Amparo zona 7. Muchas gracias doctor, esta rotación se hace para poder trabajar los fines de semana y que las personas que asisten a sus labores entre semana puedan asistir a los puestos de vacunación. Sí, así es, esperamos a las personas que se les va a aplicar su segunda dosis de AstraZeneca específicamente para estos fines de semana y en los días de lunes a viernes también. Autoridades de salud pública recomiendan a la población mantenerse informada para saber qué centros de vacunación estarán habilitados los fines de semana. Este sábado 3 y domingo 4 funcionan los centros ubicados en el Parque Erick Barrondo, Colonia Betania zona 7, Canalitos zona 24 y Colonia Paraíso 2 zona 18. El sábado 11 y domingo 12 de julio funcionarán los puestos ubicados en el Polideportivo de Gerona, Colonia La Amparo zona 7 y el centro de vacunación ubicado en la Colonia Barreda zona 18.